El báculo es el símbolo del pastor, la mitra que refleja también la luz de Cristo, es el símbolo del sumo sacerdocio, y el anillo episcopal es el que habla de la indisoluble unidad del obispo con su iglesia local. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estas insignias del oficio pastoral y pontifical, que quien ha de llevarlas reciba en la vida eterna el premio de sus servicios, con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote y Buen Pastor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ya a partir del próximo sábado, Dios mediante, luego de su consagración, el obispo hoy electo y dentro de una semana consagrado, picario apostólico de Caronil, las podrá usar, más aún las deberá usar, para significar, junto en la comunión con los obispos y el Papa, su carácter nuevo de pastor de una iglesia importante, porque todas las iglesias son importantes. No hay que pensar que porque Santa Elena y Guayrén esté allá, en lo último rincón de Venezuela, es menos importante. Donde haya pueblo de Dios, allí es importante la iglesia. Yo les pido que de corazón acompañemos siempre a nuestro querido, siempre le decimos Gonzalito, ¿no? De manera que siempre será Gonzalito para nosotros. No sé cómo se dirá eso en Pemón, pero que es la lengua de los indígenas de Caroní, pero siempre será para nosotros, Gonzalito, y les pido que esté presente en nuestras oraciones. Gracias.